No sepas la verdad, no se ha dejado de adorar a mi triste soledad Mira mis compas les conté, que en el amor una pena me aniquila Pa' probarles sus besos y me olvide, allá en Tijuana, le pregastaron los tragos de tequila Si señor, cuatiqué que me encontré con otro amor, allá en Ensenada, tus brazos jando de quererte La soledad es tu traición, que en momentos se hago hasta tu muerte Si señor, entre nos, no sepas la verdad No se ha dejado de adorar, allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? Si señor, entre nos, que me estoy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás, no hay nada más que confesar Que no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar Porque respiro por la herida Y arriba a Tijuana, mi hijo Claro, está muy bonito allá Muy bonito Entre nos, que sepas la verdad Mija, cómo no Hoy que he dejado de adorar Allá en mi triste soledad Me han dado ganas de gritar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Yuuuuh! ¡Ay, entre nos! Siempre te voy a recordar Hoy que a mi lado ya no estás Nada más que confesar Ya no vamos nada más de llorar Salir corriendo y preguntar ¿Qué es lo que ha sido de tu vida? ¡Ay, entre nos! ¡Yuuuuh! ¡Sí señor! ¡Sí señor! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ya no estoy! ¡Bravo!